Para muchos su jornada laboral termina al caer la noche, para otros no ha hecho nada más que empezar. El mundo de la noche alberga un sinfín de ventajas, pero también muchos contras. Iván y Diego llevan cuatro años trabajando como travestis y saben muy bien lo que eso significa. Es que vives en otro, te cambia todo trabajar de noche. Y yo he trabajado de camarero desde los 16 años, he trabajado de camarero de relaciones, trabajar de noche, al final es que te cambia todo. No es fácil ganarse la vida solo con esta profesión. Hay que estar buscando trabajos y bolos constantemente, y eso puede llevar a enfrentamientos. El tipo de gente es diferente, que está por la noche, los riesgos son diferentes. Hay muchas peleas entre compañeras, hay compañeras que solamente se dedican a esto. Entonces yo intento, yo intento entre la gente con la que me he ido bien y amigos y tal, hacernos los favores que nos tengamos que hacer igual que lo haría, pero si trabajas en un Burger King. Oye, estoy mala, ¿me puedes hacer el día? ¿Me lo cambias? Sí, dale. Yo no quiero dedicarme a esto en exclusiva, ¿sabes? Pretendo tener otro trabajo diferente y esto que sea más un hobby o un extra. O sea, no pretendo dedicarme a ello. Nunca he sido envidiado. Y no, yo no se lo deseaba nadie, la verdad. ¿Es un trabajo duro? Sí, a mí me lo parece que es muy duro. Tú mira, entro a las 11 a trabajar y mira qué hora estoy maquillándome ya. O sea, y el vestuario, el estar atento de las pelucas, conlleva un... Aunque también reconocen que se lo pasan fenomenal en su trabajo y que hay muchos artistas que solo quieren dedicarse exclusivamente a ello. Un trabajo que me parece natural y normal, vamos, pero yo no lo haría particularmente yo. Pero sí, hay mucha gente, de hecho, hay gente que se dedica exclusivamente a ello y le va bien. O sea, hay travestis muy conocidas que trabajan todos los días en todos los locales que hay en Madrid de espectáculo, vamos. Cada vez es un trabajo más normalizado, pero todavía hay gente muy reacia a él. Sin ir más lejos, el 5 de enero, la plataforma LGTBI Orgullo Vallecano acompañó a la cabalgata de Reyes Magos en Vallecas, con una carroza que algunas personas y grupos políticos rechazaron.